Las caídas en los adultos mayores son uno de los accidentes más frecuentes en esta población y pueden ocasionar graves consecuencias. La mayoría suele ser al interior de sus casas realizando tareas cotidianas como ir al baño, agacharse a recoger un objeto o intentar buscar algo en altura. Hoy en Series Notic 5 les contaremos cuáles son los riesgos que tienen las personas de la tercera edad en casa e identificar aquellos espacios que vuelven los hogares inseguros. Según el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, que se encarga de prestar una atención prehospitalaria, esta es una situación preocupante por la cifra de adultos mayores que sufren algún tipo de accidente casero paradójicamente donde deberían estar más protegidos. Los accidentes en las casas hoy en día son muy normales, ya son muy recurrentes. En este momento estamos atendiendo de tres a cuatro casos diarios de abuelitos que se caen o tienen alguna intoxicación o quemadura en sus hogares. Los accidentes más comunes hoy en día son accidentes por caída de su propia altura, caídas en las escaleras, baños, intoxicaciones por medicamentos, ya o accidentes por manipulación de estufas en mal estado, correcto, o simplemente abriendo algún tipo de medicamento enlatado. Muchas personas tienen la idea errónea que las caídas son eventos normales en la cotidianidad de los adultos mayores. Lo que muchos ignoran es que las consecuencias van desde lesiones permanentes hasta en algunos casos perder la vida. Mi padre sufrió una caída en el baño, tenía una condición de distrofia muscular que es una enfermedad ya de base y esa enfermedad hace que él se caiga en el baño, no tenía ningún soporte. ¿Cuál es el diagnóstico? Está postrado en cama, él tiene una alimentación por sonda gastroayunal, tiene sonda urinaria, tiene afasia, es decir, él no habla, tiene problema de deglución, por eso tiene la sonda gastroayunal que se alimenta por sonda, él ha perdido todo su tema de glutorio, traga sus fluidos, pero no puede alimentarse. Según los especialistas, el proceso de recuperación debe tener acompañamiento psicológico, pues el hecho de perder autonomía o depender de alguien más puede afectar seriamente la salud emocional de un paciente. Cuando un adulto mayor empieza a tener desgano, cuando empieza a volverse más silencioso, cuando el apetito se le afecta, cuando puede volverse más introvertido o más huraño, todos esos comportamientos podrían entonces ser reflejo de una posible depresión que es importante tratar. ¿Por qué? Porque lo anímico puede alterar otros sistemas, como el inmunológico, por ejemplo, lo puede volver más propenso a ciertas enfermedades. Y en la psicosomática está demostrado que muchas enfermedades están relacionadas con lo emocional, pues porque lo emocional hace parte de la formación de los síntomas. Yo salí al balcón hasta un rato allá y ya la avenida, un bastón que llevaba, se enredó con la silla y me caí sentado. Entonces me fracturé un poco acá atrás de la columna. Yo camino, pero tienen que ayudarme. Para pararme, tienen que pararme prácticamente porque no tengo fuerza aquí en las articulaciones, aquí en las rodillas. Lo importante es tener en cuenta que muchas de las caídas o accidentes caseros son prevenibles, simplemente identificando aquellos factores de riesgo en cada hogar. Mañana en la segunda parte de Series Noticinco les mostraremos algunas soluciones que se pueden implementar para brindar hogares seguros a los adultos mayores. Este es un informe de Lina Arias para Noticinco, el noticiero de mayor credibilidad en la región.